Porque dicen que se ha convertido su calle en un cagódromo o en un meódromo. Los vecinos de la calle Cartas de Presencia denuncian que esta céntrica vía de la ciudad se ha convertido en un retrete. Para perros hartos de esta situación, algunos vecinos han colocado carteles como este apelando al civismo de los propietarios. Cristina, tú todos los días sales de tu casa y te encuentras con esto. Sí, esto es habitual. Además, no solo es aquí, es alrededor de toda la calle. Y ahora nuestra nueva novedad es que los dueños sí recogen los excrementos de sus animales, pero no los quedan ahí, en vez de tirarlos a la papelera. ¿Lo dejan la bolsa calentita? Sí, claro. Y el que llegue no lo va a pisar, pero lo tendría que recoger alguien. Luego otra de las cosas que sí nos damos cuenta es que aunque el perro lo haga, no lo haga en ninguna puerta, al estar la calle cuesta abajo, al final todo acaba llegando siempre a los que estamos abajo. Y esto ahora vale, porque todavía no hay mucho... o sea, han hecho calor, pero el día que haga calor aquí nos morimos con los olores y nadie pone una solución. Lo que pedís los vecinos de la calle Cartas es un poco el civismo de los dueños. Exactamente. O sea, a mí no me importa que tengan animales, pero que recojan los excrementos. O sea, yo no tengo por qué limpiar los excrementos de un animal que yo no tengo. Francisco, tú también vives en la calle Cartas, vemos que también tienes perros y sin embargo tú sí vas con tu bolsita. Por supuesto, porque es esencial, ya que a cualquiera le gusta pasear o ir a su casa o ir a comprar o cualquier cosa y no pisar una mierda. Así que nosotros como dueños de perros tenemos la obligación y la decencia al menos de recoger ese excremento y esa mierda que se queda en el suelo. Es un problema bastante común en esta calle, ¿no? La verdad es que por aquí pasean bastantes dueños y bastantes perros y sí que, no te voy a decir la mayoría, pero sí que hay muchos que sí que recogen sus cacas, pero hay otros que no los hacen, que no los hacen y es un problema que sufrimos los que aquí y los que pasan por aquí, pero sobre todo nosotros que los que vivimos aquí en esta calle. Marta, supongo que tú llevarás bolsitas para recoger las cosas de Tyson, ¿verdad? Sí, aquí las llevo, como tendría que ser normal. Yo pienso que por lo menos para tener limpias las calles, que mínimo recoger las necesidades de tu perro. Vamos, eso es lo más normal. ¿Y tú a qué crees que se puede ver que haya gente que aún no lo recoja? Pereza, que no lleven bolsas encima, que diga, uy, ya vendrá el basurero y lo recogerá. Este es el único cartel que nos hemos encontrado a estas horas en esta calle, pero sí que es cierto que suele haber colocados más. Pero, como vemos, está roto porque alguien se dedica a quitarlos, los vuelven a poner, los vuelven a quitar y así sucesivamente. Parece ser que el que se da por aludido no le hace mucha gracia que estos carteles estén en la calle Carta. Sin embargo, esta vía del centro de Plasencia no es la única que presenta este problema. Elena, tú vives en esta urbanización, pasas por aquí a diario. Es cierto que hoy está bastante limpio, pero sí que nos dicen que esta zona es bastante propensa a ser un campo minado, por decirlo así. Sí, totalmente. En cualquier momento te metes por el césped y pisas cualquier cosa de los perros. Los niños mismamente al estar el parque al lado, por aquí esto por las tardes pasan un montón de niños. Y es asqueroso, la verdad. ¿Tienes perro? Sí, yo tengo perro, yo tengo perro. ¿Y tú por qué crees que hay gente que todavía no recoge las cacas de sus perros? La verdad que ahí no puedo contestarte en nombre de otras personas, pero es, ¿cómo decirlo? Incivismo. Hay que respetar a gente que le gustan los animales, a gente que no, y no tienen por qué encontrarse cacas de los perros por cada lado que van. Y aparte que por nuestra ciudad, no. A pesar de que el Ayuntamiento de Plasencia aprobara en diciembre una ordenanza para aumentar las sanciones a aquellos que no recogeran las heces de sus mascotas, parece ser que esta medida disuasoria aún no ha hecho mella entre los más incívicos. Y es que a veces parece que nosotros somos los animales más que ellos. Y tras cinco meses trabajando...